Buenos días, quiero transmitir un saludo a todos los participantes en esta primera cumbre agroalimentaria de sistemas alimentarios globales que se celebra hoy en Barcelona. Me hubiera gustado estar con todos ustedes, pero el calendario parlamentario me lo impide, pero sí quiero transmitirles un mensaje de la importancia que para España tiene nuestro sistema agroalimentario, de la importancia que tiene, evidentemente, el disponer de un sistema agroalimentario que produce alimentos que son seguros, que son sanos y que son sabrosos. 914.000 explotaciones agrarias y ganaderas, 8.800 buques de pesca, 3.500 cooperativas, 30.500 industrias agroalimentarias, 24.000 hipermercados y supermercados, 100.000 tiendas de alimentación, más todas las empresas y los trabajadores de las empresas de suministro, de tratamiento, de insumos, de logística y de almacenaje. Por tanto, una parte fundamental de la economía española y esa parte que supone todo el sistema agroalimentario consigue alimentar a casi 47 millones y medio de personas en nuestro país, más todos aquellos que nos visitan. Pero también exportamos los últimos 12 meses, hemos exportado por valor de más de 68.000 millones de euros, una cifra récord en la historia de España, cuarto exportador de la Unión Europea, séptimo exportador del mundo. Por tanto, esto muestra que, efectivamente, la solidez de nuestra industria agroalimentaria, su modernidad y su capacidad de competir en los mercados internacionales es tremendamente significativa. Y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España me siento muy orgulloso por ello. Pero además tenemos que afrontar los retos del futuro y los retos del futuro son alimentar una población no solo española, sino mundial, que va a llegar muy probablemente a los 10.000 millones de personas en el año 2050. Estamos ya en 8.000. Por tanto, un crecimiento de población que requerirá, evidentemente, de un incremento de producción de alimentos y bebidas, que no puede trasladarse en un mayor uso de los recursos naturales limitados que disponemos en el planeta y también que deberá significar una lucha aún más intensa para evitar, no ya cada grado, sino cada décima, de incremento de la temperatura en el planeta. Me remito a la reciente publicación del nuevo informe del Palen Internacional sobre el cambio climático que nos advierte de la necesidad de regular nuestros esfuerzos a este respecto. Y, por tanto, este es el primer aspecto que quisiera subrayar. El primer reto es conseguir sistemas agroalimentarios que sean sostenibles, que no sean de economía lineal, sino de economía circular, donde seamos capaces de utilizar mucho mejor tanto todo lo que se refiere al suelo, al agua, al aire, a la biodiversidad y el paisaje, preservándolos. También que contribuya a la lucha contra el cambio climático. Segundo gran reto, el de relevo generacional. Si no hay jóvenes, si no hay jóvenes, mujeres y hombres que están dispuestos a incorporarse a la tarea de este sector, que sin duda tiene futuro, porque tiene una capacidad de creación de riqueza y de empleo muy importante, no lograremos afrontar el reto del futuro. Es complicado muchas veces. Quizás lo sea menos en la industria agroalimentaria. Lo es bastante importante en el sector agrario y mucho más difícil incluso en el pesquero. Retos diversos dentro de un reto global que es, sin duda, ese rejuvenecimiento, ese ocupar el puesto de aquellos que en este momento pasan al retiro prácticamente un tercio o más de un tercio del conjunto de todos los empleados en nuestro sector primario. Y, finalmente, la innovación y la digitalización. La digitalización que lo es no solo de la producción primaria, sino del conjunto de la cadena agroalimentaria. En la relación entre el productor primario, la industria, de este con la distribución y también, evidentemente, con el propio ciudadano, las familias, los consumidores. Y la innovación, que es, sin duda, uno de nuestros puntos fuertes. Estamos muy bien situados ahí. La agricultura, la ganadería de precisión, toda la transformación que, desde el punto de vista de las nuevas técnicas productivas y las nuevas tecnologías al servicio de la industria agroalimentaria, se está produciendo en nuestro país, es realmente espectacular. Y ello nos debe permitir no solo nutrir a nuestro mercado nacional, sino continuar consolidando esa posición tan importante que la producción vegetal, en la producción animal, en los productos manufacturados de la industria agroalimentaria, nos hace llevar nuestros productos a prácticamente más de 150 países del mundo. Todo ello es una gran tarea de un sector, del cual me siento como ministro absolutamente orgulloso, que hace un excelente trabajo en el conjunto de la cadena agroalimentaria y que vamos a continuar apoyando desde el Gobierno de España. Gran éxito a la celebración de esta primera cumbre. Espero que los debates y los intercambios que tengan lugar en el curso de la misma consigan profundizar en todos estos aspectos y, sobre todo, desde un punto de vista empresarial, lograr que nuevos objetivos y nuevos retos, desde el punto de vista productivo, pero también comercial, puedan ser afrontados. De nuevo, muchas gracias. Lamento no poder estar personalmente con ustedes, pero quería enviarles este mensaje, por supuesto, de apoyo y de simpatía a quienes como José Luis Bonet y el Comité Organizador han organizado este encuentro y a todos los que participan en él. Muchísimas gracias.